Diez años después de la colocación de la primera piedra, el ave deja de ser un espejismo. El ministro de Fomento ha explicado hoy el proceso de licitación de las obras. En total son 5.400 millones de euros que permitirán que la conexión de alta velocidad entre Galicia y Madrid sea una realidad en 2015. El 60% de la obra se ofrecerá mediante un concurso público convencional y el 40% restante contará con financiación público-privada. El martes se firmará el protocolo de licitación entre el ministerio y la Junta y a finales de 2011 se estrenarán los primeros kilómetros de alta velocidad en la comunidad. Es además, y según José Blanco, una muestra de su compromiso y del de Zapatero con Galicia. El ministro de Fomento también ha anunciado en este acto de acoruña que el presidente del gobierno visitará nuestra comunidad antes de las elecciones municipales del 22 de mayo. Buenas noches, mítin confirmado en Galicia. Habrá que esperar para saber a qué candidato decide arropar el aún presidente del gobierno. Pasos lentos pero seguros los de la bengalicia. Ocuparán menos en ellos parte de estos informativos de fin de semana. Pero V Televisión también se unirá a la celebración del 800 cumpleaños de la Catedral de Santiago. Ocho siglos de historia merecen más que una simple fiesta de cumpleaños. Así que esta mañana miles de personas se han congregado en torno al templo para formar una enorme cadena humana. Los composteranos esperan que la celebración de este aniversario tenga un efecto llamada similar al xacobeo. El que sueña con abrazar pero a su hijo es este padre de Pontevedra. Antonio Escudero lleva 25 meses sin ver a su pequeño. Su ex mujer incumple el régimen de visitas. Los tribunales son el último recurso que tienen muchos divorciados como Antonio para poder ejercer de padres. Miles de personas convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo se han manifestado esta tarde en Madrid. Los asistentes han pedido que ETA se mantenga fuera de las elecciones municipales y han lanzado consignas contra el gobierno. A última hora en Estados Unidos, republicanos y demócratas han conseguido ponerse de acuerdo y evitar el cierre del gobierno federal por falta de fondos. El acuerdo contempla un recorte en gasto público superior a los 38.000 millones de euros. Los líderes del Congreso sellaron una ley de financiación a corto plazo que mantiene el gobierno en funcionamiento hasta el próximo jueves. En el tiempo de deportes conoceremos a Gustavo Rodríguez, excorredor del Siacobeo. Después de que el equipo ciclista decidiese echar el cierre, este tudense, lejos de colgar la bici, decidió salir a la carretera otra vez, pero para correr. De esta forma se ha convertido en duatleta y no se le da nada mal la semana que viene intentará convertirse en campeón de España de esta modalidad. 5.400 millones para dotar a Galicia de lo que le corresponde por derecho, no lo decimos nosotros. Son palabras del ministro de Fomento en la presentación del proyecto de licitación de la Vega Gallego. José Blanco ha explicado esta misma mañana en qué consiste la fórmula de financiación mixta a la que se recurrirá para acometer las obras antes de 2015. Para entonces, Galicia y Madrid estarán unidas por la alta velocidad. Día histórico para Galicia y para José Blanco, que cumple dos años al frente de Fomento. Dos años en los que creo no haber perdido en ningún momento la visión de esta infraestructura como una necesidad real de Galicia. Después de 20 años de retrasos, a finales de abril comenzará la licitación de las obras financiadas con capital público-privado. Se trata de la redacción del proyecto, las obras del montaje de la vía entre Olmedo y Ourense y el mantenimiento de instalaciones hasta Santiago. En total, 2.300 millones que suponen el 40% de la inversión. El 60% restante se invertirá en las obras entre Lubián y Ourense, que se sacarán a concurso público convencional con financiación pública exclusivamente. Será en el mes de mayo. Al final todo es financiación pública. Lo que pasa es que uno se va pagando a lo largo de la concesión durante 25 años y otro se paga durante la ejecución. Pero todo es pública. El martes, Junta y Gobierno firmarán el protocolo de licitación. Se ratifican así los plazos del Pacto del Obradoiro y se pone fin a meses de acusaciones mutuas entre el ministro de Fomento y el presidente de la Junta. Yo no quiero mirar hacia atrás. Lo importante es que fuimos capaces de hacer posible un sueño colectivo. Los primeros 150 kilómetros de alta velocidad se estrenarán a finales de este año con la puesta en marcha del tramo que une Ourense, Santiago y Acoruña. Santiago ha celebrado los 800 años de su catedral con 2.000 abrazos, una celebración que pretende ser además un reclamo para que los peregrinos vuelvan a lanzarse a hacer el camino. El año pasado se batieron todos los récords de caminantes que acudieron a Compostela. Pocas veces se ha dado un abrazo tan fuerte. Cerca de 2.000 personas han querido celebrar de esta forma tan cariñosa el octavo centenario de la Catedral de Santiago. 800 años siendo el destino de miles de peregrinos que acuden al templo para mostrar sus respetos al apóstol. Es un gesto que transmite nuestro cariño y nuestro afecto y que por otra parte es también el gesto tradicional de saludo al apóstol Santiago. Es el símbolo más importante que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a abrazar? Con lo que lo queremos. Vamos a experimentar solidaridad con el pueblo gallego. Es importante que celebremos así esto porque no siempre se celebra un 800 aniversario de un monumento como la Catedral de Santiago. Santiago nace alrededor de la Catedral y si existimos es porque nace la Catedral, si no, nos no estaríamos. Este aniversario coincide con el plan que ya está en marcha para lavar la imagen de esta obra, clave del románico, iniciada bajo el reinado de Alfonso VI y promovida por el obispo Diego Peláez. Pero la Catedral no es solo imagen, también sonido. El que emitía la mítica chirimía, un instrumento que sonaba en la Capilla de la Música, una de las más prestigiosas de Europa. Esta celebración pretende ser una llamada para que los peregrinos vuelvan a acudir a Compostela en masa como ya lo hicieron en 2010. En año santo. La cifra total fue de 270.000. Sus templos van cumpliendo años, la iglesia se acomoda a los nuevos tiempos y desembarca en las redes sociales. El obispo de Lugo ha promovido una campaña informativa que lo ha puesto en primera fira en Facebook y Twenty con página web y blog incluidos. En breve llegará también a Twitter. Su iniciativa quiere llegar a todos los jóvenes, sean católicos o no. La iglesia tira de nuevas tecnologías para alcanzar un objetivo, llegar a los jóvenes. Nuestro objetivo no es ni llenar las iglesias, ni que los jóvenes se hagan más católicos, pero el objetivo final es que los jóvenes sean felices. Para ello, la delegación diocesana de Lugo, capitaneada por el obispo Alfonso Carrasco Rouco, estrena imagen y secuela en Internet. Con esta página web y perfil en Facebook y Twenty. Nuestro obispo es sin duda un enamorado de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Está la última absolutamente en todo, aunque pueda resultar un poco extraño, pero es cierto. También tiene su perfil en Facebook y lo utiliza y es el primer interesado en que la iglesia use todos estos medios. A mí me parece, desde luego, fenomenal porque está completamente anclada, no pasado. Lo tengo que decirlo con cariño, porque son crente. Puede funcionar, pero, o sea, digo, con cambios también. O sea, no solamente las nuevas tecnologías, vaya a ser panacea. La campaña se apoya también en carteles como este, que no dejan indiferente a quien los lee. Suman más de 300 seguidores en Facebook en solo unos días. Sin embargo, a pie de calle, los jóvenes parecen resistirse a formar parte de esta aventura. Yo creo que me tengo bastante difícil para hacer caso a los jóvenes. Porque aunque se modernice con las nuevas tecnologías, mientras siga diciendo lo que siga diciendo, los jóvenes no le van a apoyar. ¿Y se irán a la iglesia de Lugo en las redes sociales? Va a ser que no. No, desde luego que no. No creo que sirva absolutamente para nada. Y a mí no me interesa, vamos. La campaña incluye el reparto de este medicamento, que no es otro que un crucifijo, que además se presenta con un amplio prospecto. Hablar de Dios con desparpajo, llevar una vida noble y limpiar son algunos de sus efectos secundarios. Divorciados, pero unidos por los tribunales. Una situación cada vez más habitual entre las parejas separadas y con hijos. Demasiado a menudo el incumplimiento del régimen de visitas es el inicio de interminables luchas judiciales. Les contamos el caso de Antonio Escudero, un padre pontevedrés que lleva 25 meses sin saber nada de su hijo. De acuerdo a su sentencia de divorcio, este padre pontevedrés tiene derecho a ver a su hijo cada dos semanas, pero hace 25 meses consecutivos que su expareja no le entrega al niño. Es un niño muy bueno, muy muy sensible y tiene que estar completamente afectado, traumatizado y mediatizado incluso por su madre. Antonio se presenta cada 15 días en el punto de encuentro familiar de Pontevedra con la esperanza de ver a su hijo. Lo que me encuentro es que en vez de recoger a un niño, a mi hijo en este caso, pues recojo un papel. Este justificante certifica su presencia en el centro y el incumplimiento por parte de la madre del régimen de visitas. Una situación desesperada que empezó a normalizarse cuando su exmujer se trasladó a Santiago de Compostela. Que se hubiera ido para Sevilla, para Barcelona, para Honolulu, vamos, que eso no entra en cabeza ninguna. Aunque su lucha por ver a su hijo se remonta a 1997 cuando se separó. En total, 13 años de idas y venidas con los juzgados como único punto de encuentro entre ambos progenitores. Según él, la justicia ha sido demasiado permisiva con su expareja en todo este tiempo. Sigue incumpliendo el régimen de visitas, sigue incumpliendo los autos judiciales. Quiere decir que la justicia tiene que utilizar unos mecanismos más drásticos. Hace poco la Fiscalía abrió diligencias contra la madre y a finales del año pasado, Antonio decidió solicitar el cambio de custodia. A la espera del juicio ya es capaz de ver algo de luz entre los múltiples documentos legales que se amontonan en su carpeta. Las que están felices disfrutando de sus hijos o a punto de hacerlo son nuestras siguientes protagonistas. Las mujeres embarazadas o que ya han sido madres conocen los beneficios de la gimnasia hipopresiva, los llamados ejercicios de Kegel. Tonifican el suelo pélvico, ayudan a mejorar la satisfacción sexual y también a evitar la incontinencia urinaria. No son pocas las investigaciones que han demostrado sus buenos resultados. Asistimos a la clase más concurrida. A ella acuden medio centenar de mujeres de entre 25 y 60 años, dos veces por semana. Otro grupo de similares características recibe una sola sesión. Una tercera muestra la componen aquellas que no asisten, imprescindibles para realizar una comparativa que demuestre resultados. Tamara Rial, investigadora de la Universidad de Vigo, pretende mostrar los beneficios del método hipopresivo. Es de muy reciente creación, de los años 80, y se está utilizando solo en la terapia, en la terapia posparto de la mujer. La intención es introducirlo como una disciplina más en los gimnasios, enfocado sobre todo a mejorar la calidad de vida de la mujer. Reducción y prevención de incontinencia urinaria, mejoras en funciones sexuales, reducción del perímetro de cintura, del dolor lumbar y también mejoras de motilidad intestinal. Los ejercicios basados en la respiración y en las correctas posturas inciden sobre todo en el abdomen y en la pelvis. Te ayuda a respirar y a estar más relajada y estar mucho mejor. Brazos, piernas, glúteos, abdomen y sobre todo, bueno, yo aunque no sea muy mayor, una incontinencia urinaria. Si se puede controlar sin llegar a quirófanos ni a tratamientos, pues ¿por qué no? Jóvenes y mayores reconocen además que el sexo se hace más placentero. Activa el riego sanguíneo, por lo tanto si supone si hay un riego hay más sensibilidad. Yo no tenía ese tema, pero compañeros del año pasado que sí, que decían que sí, pues dicen que sí que le fue bueno. Es un don que nos han dado y ¿por qué no disfrutarlo? Este mundo es pecado no disfrutar de las cosas buenas. El estudio ya se realizó con éxito el año pasado. Esta segunda investigación se prolongará durante tres meses. Y esto que ven no es una broma, está muy relacionado con lo que les acabamos de contar. Son imágenes del nuevo juego de Nintendo para Wii. Los desarrolladores han pensado en las mamás, recientes o futuras, para crear FisioFan, una ayuda para realizar esos ejercicios de Kegel. Como han visto en el reportaje anterior, son muy sencillos y fáciles, pero para las más inconstantes, una ayudita no viene nada mal. La Wii ofrece un plan de 30 días de entrenamiento que va introduciendo rutinas cada vez más difíciles. Son sesiones que además se pueden realizar con el bebé en brazos. Los incendios que se han producido esta semana en Auteiro de Rey, en Lugo y en Bande, Ourense, van a ser investigados por la Junta. La Consellería de Méridos Rural alude a un escape en una quema y a una posible negligencia de los servicios de Montes de Lugo y Ourense como las causas de estos fuegos. El incendio de Bande, que ya está controlado, ha quemado más de 430 hectáreas. Ramiro Villaverde, el único imputado por la desaparición de María José Arcos, podría estar implicado en otro homicidio. Se trata del asesinato de un hombre que vivía a menos de un kilómetro de Villaverde y que murió en 2003 en extrañas circunstancias. La Guardia Civil investiga las pruebas encontradas en los registros de sus propiedades. Un vecino de Caldas ha muerto hoy en Catoira al quedar atrapado bajo su tractor. El hombre de 50 años se ha salido de la vía por causas desconocidas y el vehículo ha volcado. Cuando han llegado los bomberos y el servicio de emergencias, el hombre ya había fallecido. El Club Queens, uno de los burdeles investigados en la operación Carioca, pudo haber sido también un centro de distribución de armas. Tanto en el prostíbulo como en el domicilio del dueño han aparecido armas y munición durante el registro. Además, se sospecha que esas armas podrían proceder del arsenal de la policía local de Lugo. En este local también se distribuía droga. Miles de personas se han manifestado esta tarde por las calles de Madrid convocadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo para pedir que ETA se mantenga fuera de las próximas elecciones. El lema de las pancartas era por la derrota del terrorismo, pero los gritos iban dirigidos contra el gobierno. En la marcha se ha podido escuchar Zapatero Dimisión o Rubalcaba a prisión. A la manifestación acudieron a amplia representación del Partido Popular, encabezada por Dolores de Cospedal. Rajoy se ha excusado por no ir. Sus representantes han lanzado duras acusaciones contra el gobierno por no participar en la protesta. Hoy es el día donde todo el mundo tenemos que gritar que no a ETA, que ETA no puede estar en las instituciones y que por la derrota del terrorismo, ETA fuera de las elecciones. Por eso está aquí el Partido Popular, por eso va a seguir estando siempre el Partido Popular, porque con ETA no se negocia, a ETA se la vence y con ETA se termina. A las víctimas del terrorismo hoy el gobierno las ha dejado solas. A mí menos palabras me habría gustado que Rubalcaba, Chacón y Zapatero estuvieran hoy en esta manifestación, porque aquí no vamos contra el gobierno, vamos contra ETA. El gobierno vigilará minuciosamente las listas electorales de Bildu para impedir que ETA entre en las instituciones. El vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que los gobiernos español y vasco se coordinarán todavía más ante el riesgo real de que se incorporen etarras a las listas electorales. Rubalcaba ha hecho estas declaraciones tras el encuentro que ha mantenido en la localidad vizcaína de Herandio con el consejero de Interior y coordinador del gobierno vasco, Rodolfo Ares. Vamos a mirar las listas con lupa. Lo que les quiero decir es que hoy lo que hemos hecho ha sido ponerle otra lupa. Vamos a poner dos lupas sobre las listas, dos lupas que van a trabajar coordinada y simultáneamente. Esta misma tarde, Bildu, la coalición formada por Eusco Alcartasuna Independientes Radicales, ha continuado hablando de esas lupas. Los portaveces del nuevo partido han asegurado que la lupa con la que la mayoría vasca mira a Madrid pasa por la exigencia de que no existan leyes de partidos que pongan obstáculos a la libre elección de candidaturas. Bildu ha celebrado esta tarde en San Sebastián su presentación pública. De momento, no ha dado a conocer sus listas. Han dicho que no están cerradas. Coincidiendo con la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los 27, 50.000 trabajadores europeos han exigido en las calles de Budapest una Europa más social. En la euromanifestación han reivindicado que se gobierne dando prioridad al empleo, la justicia y la solidaridad. En la protesta han tomado parte representantes de 45 confederaciones sindicales de 22 países europeos. Y al término de la marcha, sus líderes han dirigido unas palabras a los presentes en la céntrica plaza budapestina de Octogón, ante el mar de banderas de organizaciones obreras que están viendo. La de hoy era la última jornada de esa reunión informal de los ministros de Economía en Budapest. Elena Salgado tiene claro su pronóstico sobre las próximas pruebas de estrés. La ministra española está convencida de que con el proceso de recapitalización de las cajas, absolutamente todas pasarán los exámenes de solvencia. Sí, yo creo que con precisamente la recapitalización que en este momento se está llevando a cabo, pues va a facilitar que hasta la última caja de ahorros pueda pasar esos estrés test. Quiero recordar que ya los anteriores obtenemos una muy buena nota, teniendo en cuenta que sometimos todo nuestro sistema financiero a los estrés test. La ministra Salgado ha terminado la cumbre de buen humor, asegurando que todos los representantes en el ECOFIN han felicitado a España por las reformas acometidas. A esas buenas críticas se unen las palabras del presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que ha asegurado que España ha tomado en los últimos tiempos medidas que van en la buena dirección para combatir la crisis y el paro, mientras que ha continuado con políticas de prudencia. El pacto de ultimísima hora entre republicanos y demócratas para evitar el cierre del gobierno federal estadounidense por falta de fondos aparca el problema de los presupuestos apenas una semana. Una vez firmado este acuerdo ayer, Barack Obama corrió para anunciar ante las cámaras de televisión que se había evitado, aunque durante unos días, el shutdown administrativo. Habrá que esperar hasta el jueves para saber el resultado de la votación sobre el presupuesto definitivo. Es el momento de la votación. La fumata blanca llegó en extremis cuando faltaba apenas una hora para el cerrazazo del gobierno federal en Estados Unidos. Republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo para el presupuesto del año fiscal 2011 que incluye un recorte en el gasto público de 38.000 dólares, el mayor de la reciente historia del país. El presidente Obama compareció para mostrar su satisfacción ante una decisión difícil, pero que invierte en futuro. También lo hizo el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, que apeló a la responsabilidad política para proclamar este duro acuerdo histórico. No es para menos el acuerdo impedido la temida parálisis de la administración Obama que habría afectado a todas las dependencias federales, ministerios, museos, hasta los astronautas de la NASA o al sueldo de los militares en Irak. Un escalofrío ha recorrido hoy Irlanda del Norte tras hacerse público el descubrimiento de una bomba que podía haber provocado una auténtica masacre. El hallazgo se produjo el pasado jueves cuando la policía se encontró una bomba de más de 200 kilos en una furgoneta. Los artificieros la detonaron ayer por la noche de forma controlada. A las 3 de esta tarde les hemos avanzado la noticia de un tiroteo al oeste de Ámsterdam, en Holanda. Finalmente, 5 personas han muerto y otras 16 han resultado heridas después de que un hombre sin identificar y que se ha quitado la vida abriese fuego en un centro comercial. Un testigo ha dicho que el atacante tenía una metralleta y que ha visto cuerpos sin vida de al menos 5 personas y a muchos heridos en el recinto. La Organización Nacional para los Derechos Humanos en Siria ha denunciado hoy que al menos 37 personas fallecieron el viernes por disparos de las fuerzas de seguridad dirigidos contra los participantes en las manifestaciones que tuvieron lugar ayer en Derá. La ONG sostiene que 30 personas perdieron la vida en la ciudad sureña de Derá, el epicentro de las protestas, 3 en la ciudad central de Oms y que otras 3 murieron en un suburbio de Damasco, además de otra víctima fatal en Douma. Las fuerzas de seguridad sirias también han disparado hoy para dispersar marchas antigubernamentales en la ciudad portuaria de Latakia. El Celta de Vigo no es capaz de salir de la crisis en la que se ha metido, ha perdido en casa ante el Valladolid y se aleja peligrosamente de los puestos de ascenso. En primera división el Real Madrid de los suplentes no ha echado de menos a los titulares. A pesar de las ausencias de los cracks, el conjunto de Mourinho ha ganado en la catedral con contundencia. Kaká en dos ocasiones y Cristiano Ronaldo, que salió al final, fueron los autores de los goles. En estos momentos juegan en el Camp Nou el Barça y el Colista en Almería. Por el momento van empatados y al Barça parece que le está costando. A las 10 de la noche les tocará el turno a Mallorca y Sevilla. Mañana el Depor se juega buena parte de su futuro ante el Málaga. Lotina ya ha avisado a sus jugadores de que el Estadio de la Rosaleda será un hervidero. La desaparición del equipo ciclista Xacobeo dejó a varios de sus integrantes en el paro. Gustavo Rodríguez se resistió a abandonar el mundo del deporte y apostó por convertirse en duatleta. Un nuevo oficio en el que este tudense, lejos de desentonar, ha triunfado ya en varias ocasiones. El próximo fin de semana luchará en Soria por convertirse en campeón de España. La disolución del equipo Xacobeo le dejó en la cuneta. Gustavo Rodríguez se vio a los 31 años sin un futuro al que dedicar su tiempo. Un duro golpe tras una vida dedicada al ciclismo profesional. Fue un palo muy grande, ¿no? Porque, bueno, ves que todos los años los inviernos son duros porque siempre cuesta encontrar equipo, pero quizá el año que mejor salieron las cosas, ¿no? Y que más fácil se nos pone en un principio, pues al final, a última hora, todo se nos complicó. Gustavo no estaba dispuesto a marcharse a casa. Pensó en cambiar de deporte sin despegarse de su inseparable bicicleta. Así surgió la posibilidad de competir como duatleta, alternando el ciclismo y la carrera a pie. La adaptación ha sido meteórica. En solo unos meses este TUDEN se ha ganado ya varias pruebas. El primer sorprendido por los resultados soy yo y luego, bueno, también en el equipo, toda la gente apoyándome y los resultados salen y parece que las piernas se entrenan solas. El ciudad de Delugo fluvial ha apostado por él y le ha devuelto las ganas de competir. Ahora se centra en un sueño. A mediados del mes de abril, en Soria, llegará el culmen a su nuevo oficio. Para mí la prueba más importante, ¿no?, que sería el campeonato de España. Y vamos, hacerlo ahí bien, para mí sería un logro increíble. Otros han teñido que tirar la toalla, pero Gustavo dice que aún tiene cuerda para rato. El ciclismo gallego ha perdido a uno de esos escuderos de raza y se desangra lentamente. El duatlón ha ganado a un luchador que promete dar mucho que hablar. Aunque a algunos les parezca difícil creerlo, existe cine social en Hollywood y hoy se ha quedado huérfano. El director de cine estadounidense Sidney Lumet, responsable de clásicos como 12 hombres sin piedad, tarde de perros o ser pico, ha fallecido a los 86 años de edad. Sus películas, que recibieron más de 50 candidaturas a los Oscar, tratan cuestiones inteligentes y complicadas, suelen ser poco sentimentales y extremadamente bien elaboradas. La carrera de este veterano cineasta abarca medio siglo y más de 60 películas. Lumet estuvo nominado hasta en cuatro ocasiones al Oscar al Mejor Director y recibió una nominación adicional al Mejor Guión Adaptado. Finalmente, en 2005, la Academia de Cine de Hollywood le otorgó el Oscar honorífico por su trayectoria. Conocido por su pragmatismo en la puesta en escena, Lumet se distinguió también por su excelente trabajo con los actores. Hasta 17 actores y actrices fueron nominados a un Oscar trabajando a sus órdenes. Amelia Peláez fue una de las artistas más destacadas de Cuba y del continente americano. Ahora, toda la luz de la Habana reflejada en sus obras llega a la Fundación Caixa Galicia en Acoruña. Se trata de la primera gran retrospectiva dedicada en nuestra comunidad a la artista cubana. 56 cuadros seleccionados entre los más destacados de los fondos del Museo de Bellas Artes Isleño. La selección permite contemplar el complejo y exuberante universo creativo de Peláez, fusión de lo contemporáneo y lo folclórico de lo cosmopolita y la influencia criolla. Mueren ya las ilusiones del ayer Bajo el influjo de Cuba, el equipo de fin de semana se despide esta mañana. Les esperamos a las 3 de la tarde con más noticias contadas desde Galicia. Gracias por su confianza. Les esperamos a las 3. La inspiración de un día le brindé Con candor, el alma entera yo le di Pensando en nuestro inicio consagrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!